Agregor es un osmociano que buscaba hacerse con el poder de un bebé celestial sapien, y para eso él absorbió 5 alienígenas, con el fin de buscar las 4 piezas del mapa del infinito y así llegar hasta el fuerte de la creación. Estos aliens eran, Baibalban, Pandor, Galapagos, Andreas y Rad, cada uno sacado de su respectivo mundo, y aunque estos lograron escapar por un breve periodo de tiempo volverían a ser capturados. La pregunta es, ¿por qué específicamente Agregor quería estos aliens? ¿No hubiera sido mejor elegir a otros? Pues vamos a analizarlo. Para empezar, si nos fijamos bien, cada uno de estos aliens representa un elemento, agua, fuego, tierra, aire y electricidad. Bueno, aunque en el caso de Pandor no controla el fuego, sino más bien el calor y la radiación. Mientras que Andreas no controla la tierra, sino que genera vibraciones que pueden provocar terremotos. Pero en general él buscaba aliens que estuvieran relacionados con los elementos. Además de esto, los aliens que eligió cuentan con características muy especiales, y al absorber a los 5 estas habilidades en conjunto hacían buena sinergia, volviéndose un ser bastante poderoso, y lo más importante, un ser capaz de acceder a los distintos lugares donde se encuentran cada una de las piezas del mapa del infinito, pues él sabía que su búsqueda sería difícil y peligrosa, por lo que eligió a sus presas teniendo en cuenta esto. En su forma básica, Aggregor al ser un osmosiano cuenta con la capacidad de absorber energía, pero solamente un 10% de todo el poder total, además de poseer una lanza que le permite manipular la energía, sobre todo la eléctrica. Ahora, convertido en Aggregor Supremo la cosa cambia, pues adquiere un amplio abanico de habilidades. Para empezar, tiene unas defensas impresionantes, que provienen de la coraza de Andreas, el traje de Pandor, el exoesqueleto de Baibalban y el Caparazón de Galápagos. Es súper fuerte, puede volar, disparar chorros de agua, lanzar rayos, generar descargas eléctricas, producir tornados, crear terremotos, absorber energía, hacerse intangible, leer mentes, respirar bajo el agua, resistir temperaturas extremas, sobrevivir al espacio, inmunidad al maná, entre otras. Básicamente, Aggregor Supremo está bien adaptado para cualquier situación, siendo un enemigo bastante versátil. Sin estos poderes, él no hubiera sido capaz de hacerse con el mapa del infinito. Su capacidad de resistir altas y bajas temperaturas le fue útil en el episodio Aggregor Supremo, para viajar hasta el planeta Mycditi, el cual uno de sus lados siempre está ardiendo, mientras que el otro está congelado. Luego, con su respiración acuática y generación de temblores, pudo apoderarse del núcleo del planeta Pisces, para después, gracias a su resistencia al maná, conseguir el Alpha Run de manos de Adwaitia en Ledger Domain. Y finalmente, en el Perplex Aedron, que pudo pasar por todas las trampas de laberintos y mayor dificultad. Aggregor estuvo muy cerca de alcanzar sus objetivos, pero sería derrotado por Kevin, quien para hacerle frente absorbería los poderes del Omnitrix, volviéndose también una quimera, una combinación de los aliens de Ben. Con su nueva forma, Kevin derrota y absorbe los poderes de Aggregor, devolviéndolos a su antigua apariencia y acabando con sus planes. Pero dime, ¿qué alien crees que Aggregor debió haber absorbido? Si el video te gustó suscríbete a mi canal, y no olvides darle me gusta, nos veremos pronto, hasta otra.